Se retoma el diálogo entre el gobierno y las autoridades cajamarquinas. Hoy el jefe del gabinete, Salomón Lerner, se reunió con los alcaldes y representantes de la provincia de Celendín, Cajamarca o el Gallo, Quichota. En la reunión se llegó a importantes acuerdos como desbloquear las cuentas bancarias de la región y nombrar como coordinador de las actividades en dicho departamento al ministro de Vivienda. Como se recuerda, el Ministerio de Economía había bloqueado las cuentas bancarias, lo que provocó el retraso en el pago en la construcción de carreteras, así como los salarios a profesores y personal de salud. El pasado 4 de diciembre el gobierno declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca tras la ruptura de las conversaciones por el proyecto minero Conga.